Música Muy buenas a todos amigos, espero que estéis bien Aquí Gamer Dao y bienvenidos al canal El video de hoy es un video de Brawl Stars Porque si chicos, estamos en la cuenta secundaria Vale, ahora mismo estoy en directo en la plataforma Morada, aquí hay un montón de gente, vale Y lo que vamos a hacer es Abrir el pase, porque bueno, hoy ha salido Grip No se si me saldrá o no, pero lo Importante es que tengo, me quedan 9 Brawlers, es la cuenta secundaria Y me queda, bueno, Grip, que ha salido hoy Genio, Sprout, Squeak, Spike, Crow León, Sandy, a ver, es decir, todos los legendarios No tengo ni uno Y chicos, pues mi intención es Al menos desbloquear a Grip Si se puede, y algún que otro Brawler más Os voy a enseñar como estamos Tengo todo el pase de ahora hasta El nivel 54 Y 24, 3 cajas de la temporada anterior Y chicos, muchísimas gracias a todos por el apoyo Que está siendo muy bueno, muy increíble en estos últimos Vídeos, estoy muy agradecido a todos, estamos creciendo muchísimo Así que nada chicos Vamos a empezar a abrir cajas Están aquí todo en el chat Riendose y diciendo Hola Youtube, la presentación del colegio Chicos, ya sabéis Pasaros por los directos Que lo pasamos muy bien Y nada, vamos a darle Primera caja Ya sabéis que Artículos no sé cuántos pueden salir En las cajas grandes Así que vamos aquí a abrir Vamos a abrir Eh, pues voy a abrir Mira, ya puedo mejorar a Rosa Ay, 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 ay De momento se resiste Creo que tiene que salir 4 Para que salga algo en la caja grande ¿Alguien lo sabe? ¿Alguien me lo puede poner? Está saludando a Cho, está saludando a Pablo Mayito Chaski Ahí está Eliza compañero Muchísimas gracias por el pedazo de follow Hola Youtube Hola Youtube ¿Queréis saludar a Youtube? ¿Queréis saludar? Chicos, ¿qué es? ¿Qué es? ¿Gadget? ¿Habilidad estelar? ¿O brawler? ¿Yo? Digo brawler Yo digo brawler El nuevo gadget de Pan Bueno, bueno, bueno Ni tan mal Es el nuevo, eh Es el nuevo, es el nuevo Ah, pocas monedas Para que salga algo grande Vale Pues mira, ¿ves? Cada vez voy aprendiendo algo Pocas monedas Estos son pocas, son muchas Vale ¿Cuántas son pocas Y cuántas son muchas? 36 monedas 36 monedas Vale, estos son muchas entonces 59 72 Buah, estas son rico Esto no me dan nada Menos de 38 Me dicen, eh Menos de 30 Vale Menos de 38 57 Son muchas, son muchas Venga, Elisa Con tu suerte Seguro que me sale algo, eh Vamos allá 75 Nada, 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 nada De momento Se nos resiste, eh Grande ese pedazo de follow, compañero Vale De momento nada, eh De momento nada De momento las cosas ¡Oh! Se viene algo Se viene algo Habilidad estelar de Frank Bueno, ni tan mal Koala Habilidad estelar y gadget Nos han salido, eh Ni tan mal De momento, bueno Pues vale 33 monedas Nada Cuando se acabe en esta Eh, pasamos ¡Oh! Mira, no lo había mirado Gadget de Byron Bastante bien el gadget de Byron Es necesario Es necesario Venga, última caja Y empiezo a subir brawlers Para ver si tengo algo más que mejorar Venga Vamos a seguir abriendo Comenzamos Primera caja 61, nada Las mega cajas Para el final, ¿no? 104 Vale, mucho oro De momento Mira, Pam La puedo mejorar 30 de oro Uh Mira, Pam Me sigue saliendo, eh Apostate todos tus puntos Koala Mucho Pues 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 Mándame tu suerte Para que me salga 43 Eso cuenta No, eran 38 menos Confío Venga, venga Show Así me gusta Me estáis mandando vuestra suerte Yo también confío Venga Si vosotros confiáis Yo confío más Ah Mega caja 5 No salió nada en la mega caja, eh No me salió nada en la mega caja, chicos 32 Brawler Ah Habilidad estelar Habilidad estelar F Estoy abriendo cajas Que esto no pare Venga, abrimos mega caja 5 Oye, chicos No me lo puedo creer No me va a salir nada en las mega cajas Chicos Que no me va a salir nada en las mega cajas 33 Brawler 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 El gadget de MZ Chicos Solo me van a salir gadgets No me gusta, eh No me está haciendo gracia, eh Deja de tener gracia Cuando solo salen Brawler O sea, solo salen gadgets Pues no lo sé, chicos Se está resistiendo demasiado, ¿no? Y en las mega cajas Simplemente se sabe Cuando sale 6, ¿no? O va por oro también Qué suerte Ya ha salido solo Para ir al parque No me deja jugar Con la pregunta ¿Cómo? F por las cajas de Davo Canon No sé si estabas con el epic clip Pero también ha habido un clip Que ha sido bastante lamentable Que no debería de haber existido Pero bueno, ya sabes Ya conoces a Death Gun Que siempre me intenta trolear Pues ha creado un clip Del cual no estoy orgulloso Porque se ve como faileo Y en este canal No solemos failear No solemos failear Casi nunca No se failea en este canal En este canal ¡Uh! Batería, batería, batería Batería, batería No me digas Vamos, eh Que se viene en esta caja En esta caja ¡Marcos! Bienvenido al canal Llegas justo cuando nos va a salir Un brawler legendario ¿Vale? Yo digo Spike Pero yo lo digo Yo digo Spike ¿Vale? ¡Uh! ¡Sí, sí, 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 sí! ¡Se viene algo tocho! Gadget y brawler ¡Spike! ¡Épico! ¡Lo he dicho! Hacer un clip epicardo también Chicos Estamos que no salimos ¡Aaah! ¡Vaya día, chicos! ¡Spike! ¡Lo he adivinado! ¡Vamos! ¡Ese pati! ¡Épico! ¿Ves? De esto sí que os dejo hacer clips ¿Vale? Hacer clip de esto Os lo dejo Aquí tenemos a Spike Ya no me va a salir nada más En la apertura ¿Vale? Acabo de gastar toda mi suerte Chicos Ha merecido la pena Vamos a subir aquí a Spike Con los puntos que queden Chicos Estoy contento, eh Estoy contento, chicos Estoy contento Estoy contento ¡37! Vale, esto va a ser un gadget No va a ser otro Un saludito, AriGamer ¿Qué tal? ¿De Log? ¿Cómo estás, chicos? Se viene Vale, el gadget de Col No tiene el gadget de Col, chicos Este es lo más fácil ¿Bebo agua? Claro que sí Venga, me veo con ganas De abrir esta megacaja Cinco En megacajas no salen cosas Solo salen cajas pequeñas ¡Oh, grif! ¡Grif! ¡Doble grif! Copérnico, no mires Cierra los ojos No has visto nada, Copérnico Pero bueno ¿Pero esto qué es? ¡Chicos! ¡Ja, ja! ¡Pero bueno! Voy a abrir la megacaja Ya por las risas ¡Seis! 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 Que no pare la fiesta Don't stop the party Se viene Amber ¡Pero bueno! ¡Squeak! Nada, nada, nada La mejor apertura Que he hecho en la historia No me lo puedo creer Cuando he empezado a dar vueltas Digo, no puede ser Spike otra vez Te estoy cogiendo mucho asco ¡Pati, amigo! ¡Echale euros millones! ¡Mamá, échale euros millones! Ya se lo he dicho A ver si nos trae suerte No sé, no sé, chicos Está siendo una locura, eh Está siendo una locura Voy a echar la quiniela Como te toque Amber, te mato Pues, Patis Todo puede salir Yo ya me espero todo Me espero todo de esta apertura épica La verdad, voy a abrir la megacaja ya también Nada, ya era demasiado pedir Eh, no, no Esto está siendo loco Esto está siendo loco, chicos Esto está siendo loco, eh Yo no me esperaba esto La verdad No me lo esperaba para nada Eh... Eh, no sé ni qué decir La verdad No sé ni qué decir F por las cajas Borrar, borrar Eso no ha pasado aquí en el canal Increíble, eh Increíble Increíble, chicos Venga, va Seis Cinco Ah... Bueno, 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 bueno Yo ya estoy contento Ya, si no me sale nada más Yo creo que ya es suficiente Mi hermano va a flipar Mi hermano va a decir ¿Qué ha pasado aquí? No sé si lo estará viendo o no No está en casa Así que supongo que igual No lo está viendo Mejor... Eh, treinta y seis Amber Vale, habilidad estelar de poco Venga, va, va, va Habilidad estelar Me sirve, eh Me vale, me vale, chicos Me vale, me vale Suficiente Cinco Ah... No, pero es que como me salga ya otro legendario Ya me parecería demasiado, eh Me parecería demasiado Me voy a guardar las últimas megacajas Aunque en el megacajas no me está saliendo nada Ah, bueno, sí Me ha salido antes, Squid Noventa y cuatro Mucho oro, mucho oro Te quito el foro ¡Treinta y nueve! ¡Ah! El gadget de Nani Bueno, bueno, bueno Vale, vale Supercell ha dicho A ver, le hemos dado cosas Cuarenta y cuatro creo que no, ¿no? ¡Ah! Habilidad estelar, habilidad estelar Habilidad estelar Vale, chicos Creo que nos queda ya poquito, eh Nos queda esta caja pequeña para redondear Y a ver, recuento Nos quedan dos megacajas Y otras Otra de aquí, ¿vale? Venga, vamos a abrir esta megacaja ¡Seis! ¡Seis! ¡Pablo! ¡Pablo! ¿Será esta el legendario que nos faltan? ¡Gadget! ¡Ah! En la caja morada me han dicho Es un truco Que si te sale menos de De treinta y seis de oro Es que te va a tocar algo, ¿vale? En este caso son cincuenta y nueve Pues no toca nada, ¿vale? No toca nada Pero me lo han dicho Yo no lo sabía Es todo Siempre se aprende en los directos Pues yo ya he aprendido eso Y aquí es que te salgan seis En este cambio de caja No hay nada Y la última megacaja Cinco Bueno, chicos Ha sido increíble la apertura La verdad No me puedo quejar para nada Nos ha salido De todo Así que, chicos Hasta aquí el vídeo de hoy Ponedme en comentarios Si esta es la mejor apertura Que habéis visto nunca Yo es la mejor que he hecho Desde hace muchísimo tiempo Y diría que desde siempre Así que nada, chicos Muchísimas gracias como siempre Y nos vemos en el próximo vídeo ¡Hasta pronto!